La senadora Cabal dijo, y puede que lo niegue ahora, que este es un problema de imbecilidad colectiva. Es decir, los jóvenes, además de pobres, son imbéciles, porque lo acaba de decir, que es imbecilidad colectiva. Y dice usted que no tienen derecho porque no han construido... La imbecilidad colectiva es quemar el bus con el que se transporta la gente que tiene que usar el servicio público. La imbecilidad colectiva es quemar el CAE y donde hay seguridad. Eso es imbecilidad colectiva. Yo no la interrumpí. Está muy definido ese concepto. Que no tienen, dice usted que no tienen derecho a reclamar lo que no han construido. No, no tienen derecho a destruir. Lo que no han construido, le quiero decir, no han construido porque son generaciones de jóvenes despojados por un modelo inequitativo. Colombia es uno de los países más inequitativos de América Latina. Yo soy un hombre de ideas liberales. Yo creo en la economía social de mercado. Sin empresa privada no habría crecimiento, no habría arte, si usted quiere. Hay tratados bellísimos sobre la historia del arte en la Edad Media. Pero no puede seguirse estimulando esta brecha social enorme. Y cuando la gente sale a marchar porque tiene hambre, le respondemos con balas. La gente, usted dice, la libertad mía termina con la libertad del otro. De acuerdo. Pero es que la mayor esclavitud que hoy tenemos es la esclavitud de la pobreza. La gente no tiene, decía Angus Lito en el premio Nobel de Economía del 2015, que hay un problema de banda ancha mental. La persona que tiene una miseria total, hambre, que no tiene futuro ni ingresos y que no sabe con qué comer, no tiene techo en su cabeza, ni agua en el grifo. No tiene tiempo para eso que usted decía, que por qué no presentan proyectos emprendedores. No tiene tiempo porque tiene que sobrevivir. El Estado tiene que garantizarle a la gente unos ingresos mínimos. Esos jóvenes, esos como que universitarios, esos jóvenes no tienen manera de siquiera determinar la escolaridad porque no tienen con qué comer. El Estado tiene que darle un ingreso mínimo a esa nueva generación que no se va a dejar y va a seguir reclamando. Y hay que seguirla protegiendo y no le van a poder seguir respondiendo con la reflexión. No, al contrario, la economía, senadora Cabal, le doy noticias, la economía hay que reactivarla subsidiando la demanda agregada y no lo dice ningún Castro Chavista. Sí, pero no quemando las empresas. Lo dice que usted es Stiglitz.